De Frente a la Biblia, un espacio para dar respuestas a las preguntas más difíciles de la fe cristiana, presentando sin sesgos, sin compromisos humanos o religiosos, sin pretensiones personales, solo la verdad y nada más que la verdad. De Frente a la Biblia. La siguiente pregunta también es de Elga Ibarra. Dice, en Génesis, cuando dice, y dijo Dios sea la luz y fue la luz, ¿a qué luz se refería Dios? Génesis capítulo 1, verso 3. Sí. Muchas gracias, hermana Ica, por tu pregunta. Una vez más, una pregunta bastante interesante. Sí, esto es una de las grandes preguntas que hiciste en el Génesis. ¿Por qué? Porque aparece en el versículo 3 Dios diciendo, sea la luz, y fue la luz, y vio Dios que la luz era buena. Pero luego en el versículo 14, por primera vez aparece Dios creando lumbreras para lumbrar de día y lumbreras para lumbrar de noche. Y uno dice, bueno, pero si crea la luz o si da la orden a la luz en el versículo 3 y pasa todo este tiempo, ¿por qué tan lejos aparece luego el sol, la luna y las estrellas? La lógica es decir, bueno, no era el sol la luz, no era la luna la luz, no era la estrella la luz. Pues la respuesta es no. Cuando Dios dijo sea la luz, no se refirió ni al sol, ni a la luna, ni a las estrellas. Y aquí hay una cantidad de variantes textuales en el hebreo que no voy a poder explicar al detalle ni tampoco me lo voy a mencionar ahora en el programa porque necesito mucho tiempo para esto. Pero sí puedo decirte, hermana Elka, de que en el momento que el Señor dice en el versículo 3 de Génesis, sea la luz, esa manera de la conjugación verbal del verbo to be, del verbo ser o estar, tiene una aplicación, una connotación más dada en el castellano a resplandezca la luz. En vez de sea la luz como que exista, es resplandezca la luz. Es decir, dando a entender de que la luz existía y de que Él ahora daba la orden de que esa luz resplandeciera y de que esa luz brillara. En ese mismo versículo dice que Él separó la luz de la tiniebla y a la luz llamó día y a la tiniebla llamó noche. Es lo que dice ahí la Escritura. Entonces aquí vemos, digamos de esta forma, hay dos aspectos, la luz que ya existía y que Él manda que resplandezca, la luz y la tiniebla. No dice las tinieblas, las tinieblas es la oscuridad. En la Biblia cuando se habla de las tinieblas, las tinieblas es la oscuridad. Cuando todo está en oscuridad total, eso es las tinieblas, se llama tinieblas. Pero aquí cuando dice que separó la luz de la tiniebla, la tiniebla no es la oscuridad. La tiniebla hace parte y se refiere realmente a un conjunto, a un sistema o a un ser como tal. Se refiere a... Debemos ver la tiniebla más como un sustantivo, ¿sí? Debemos verla más como un sustantivo como de alguien. Y ese alguien es el príncipe del mundo, ese alguien es el padre de la mentira, el padre de la oscuridad. Ergo, la luz que resplandece es Cristo. Entonces aquí hay una amalgama de revelación teológica bien poderosa que el apóstol Pablo posteriormente la explica. El apóstol Pablo es quien da más claridad al respecto de esto. Ahorita lo vamos a mirar de frente a la Biblia. Pero en Génesis 1.3, en vez de entender sea la luz como que la creó, hay que entender ese verbo hebreo como resplandezca la luz. Resplandezca la luz. Es decir, Dios hizo que la luz brillara en toda la creación, en todo el firmamento. Y a esa luz le llamó día y a la tiniebla le llamó noche. Le colocó ese nombre. Bautizó la luz día y a la tiniebla le llamó noche. ¿Cuál es la diferencia entre la luz del día, según Génesis, y nuestro día cronológico de 24 horas? Pues el mismo Génesis lo dice. En el hebreo, el día nuestro como tal aparece referenciado como mañana y la noche aparece referenciada como tarde. Y por eso dice la escritura, y fue la tarde y la mañana un día. Y fue la tarde y la mañana otro día. Siempre se refiere al periodo de las 12 horas de sol como mañana y al periodo de las 12 horas de sol sin sol como tarde. Entonces hay una diferencia aquí de vocablos, hay una diferencia de palabras hebreas que realmente marcan la distinción entre lo espiritual y lo natural. En otras palabras, cuando dice resplandezca la luz, está hablando en el ámbito espiritual y separó la luz de la tiniebla. Y a la luz le llamó día y por eso el Dios siempre trabaja de día antes de que la noche venga. Y el enemigo trabaja en la tiniebla, en la noche. Por eso siempre está en la oscuridad. Vamos a mirar qué dice la escritura. Entonces ya ha aclarado esta parte, hermana Elga, sin profundizar mucho. En 2 Corintios capítulo 4, versículo 6. 2 Corintios capítulo 4, versículo 6. Vamos a mirar parte de la revelación que el apóstol Pablo recibe al respecto del resplandecer de la luz del Señor. Vamos a mirar 2 Corintios capítulo 4, versículo 6. Porque el Dios que dijo, resplandezca la luz de la tiniebla, es el que resplandezca la luz de la tiniebla. Es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la paz de Cristo. Amén. Maravilloso, ¿verdad? Vamos a leerlo nuevamente. 2 Corintios capítulo 4, versículo 6. Porque el Dios que dijo, resplandezca la luz de la tiniebla, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la paz de Cristo. ¿Cuándo Dios dijo eso? El apóstol Pablo está predicando y está citando la escritura. Es el porque el Dios que dijo, resplandezca la luz de la tiniebla. ¿Cuándo lo dijo? Bueno, ahí está. Génesis 1.3. Dijo Dios, sea la luz, que realmente el verbo debe traducirse y entenderse no como que la crea, sino que la hace que brille, resplandezca la luz y la separa de la tiniebla. Eso es lo que está citando el apóstol Pablo en esa revelación maravillosa que tiene este varón, cuando Dios le habla a todos estos misterios de una manera tan poderosa y pródiga. Pero el apóstol Juan, ahora que me acuerdo, en Juan capítulo 1, Evangelio de Juan capítulo 1, creo que es el versículo 3, vamos a ver qué dice. Evangelio de Juan capítulo 1, versículo 3 al 5, si no estoy mal. Evangelio según Juan capítulo 1, versículo 3 al 5, si no estoy mal. Todo existió por él y sin él nada de cuanto existe existió. En él había vida y la vida era la luz de los hombres. La luz resplandece en la tiniebla y la tiniebla no pudo extinguirla. Amén. Qué maravilla. El apóstol Juan, en el primer evangelio, está hablando del cosmos, está hablando del universo, está hablando de toda la cosmología bíblica. A los hermanos que van a estudiar con nosotros arqueología en el seminario que comienza la semana que viene Dios mediante, vamos a irnos al mismo principio del tiempo en la Biblia. Vamos a estudiar la cosmología bíblica y vamos a estudiar todos estos misterios maravillosos. Yo creo que usted se va a ir así de para atrás, vamos a ir todos como dicen aquí en Cúcuta, me voy de para atrás. Como Condorito. Como Condorito, sí, se va a ir de espaldas. Porque vamos a mirar, vamos a analizar la cosmología bíblica. Esto es maravilloso. Aquí el apóstol Juan está hablando de pura cosmología en vivo, está diciéndole al mundo cómo era la creación antes del tiempo. Cómo fue cuando el tiempo comenzó y está citando literalmente los primeros versos de Génesis capítulo 1. Lo mismo que hizo el apóstol Pablo allá, ya trayéndole una revelación del evangelio. Aquí lo está trayendo en una revelación de la vida misma del verbo en su manifestación en la tierra. Y por eso dice, él lo creó todo y sin él nada de lo que es fue. Y entonces dice, y en él había vida y la vida era la luz de los hombres y la tiniebla no pudo extinguirla. Están hablando exactamente de lo mismo. Entonces, de frente a la vida, hermana Elga, la luz de la que habla allí, Génesis capítulo 1, versículo 3, Es el resplandor de la gloria del verbo. El Padre, Dios, el Ojín, quiso que el verbo resplandeciera en el mismo principio del cronos. En el mismo inicio del tiempo mandó a que la luz de Cristo brillara y alumbrara toda la creación. Y marcó la pauta que dividió la tiniebla, que era el príncipe caído, de la luz, que es el verbo de Dios, que es el Logos, que es Cristo. Por eso, no podemos confundir la luz con el sol. Amén. De frente a la Biblia Un espacio para dar respuestas a las preguntas más difíciles de la fe cristiana. Presentando sin sesgos, sin compromisos humanos o religiosos, sin pretensiones personales, solo la verdad y nada más que la verdad. De frente a la Biblia Un espacio para dar respuestas a las preguntas más difíciles de la fe cristiana.